El programa de hoy, diciéndole Noel, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La revolución y sus cosas. ¡Feliz Navidad! Aquí en Venezuela, Maduro, siguiendo el legado de Chávez, por supuesto, adelantó la Navidad. Ya era costumbre de Chávez adelantar la Navidad a principios de noviembre, ¿no? Pero ahorita tuvimos un pre-revolucionario, ¿no? Y estamos a mediados de octubre y ya es Navidad para el gobierno. ¿Sabes qué? El año pasado, cuando estábamos empezando, empezando así, a mediados de octubre, tú estabas leyendo una noticia precisamente de alguien que estaba hablando de que había gaitas en el aeropuerto. Entonces ya es costumbre este bochinche. El problema es que no me queda claro, bueno, no me queda claro nada de lo que hace esta gente. Pero cuando ellos hablan de adelantar la Navidad por la pandemia, se supone que Navidad es una fiesta de familia, de reunión. Entonces, ¿cuál es el sentido en un momento en que nadie se puede reunir, adelantar la Navidad? Pero ya hubo un grupo de personas que hicieron un pesebre rapidísimo para poder dejar contento al señor Nicolás. No recuerdo, estoy buscando a ver si encuentro en qué lugar. Ya hicieron un pesebre adelantado. El motivo es que Nicolás pueda disfrutar de unas Navidades anticipadas. Es muy triste. Es muy triste perder el tiempo hablando de esto, por ejemplo. Eso. Porque es que, fíjate, el país lo vive... La distracción es uno de los grandes combustibles de la Revolución en Venezuela. Porque, mira, hace que la gente sea incapaz de enfocar su norte, ¿no? De enfocarse en lo que de verdad importa. Uno de los grandes logros que tiene la Revolución es esa. Estar generando este nivel de caos. De caos. Entonces, en un país que está profundamente infantilizado y que cualquier cosa lo hace perder el norte, meterle más ingredientes y más ingredientes es algo que le funciona muy bien a la Revolución, pues lo han hecho constantemente. Y les va bien, les va bien. El país tiene que enseriarse en muchas cosas y una de las cosas que tiene que hacer es comprender que la Revolución lo hace bien, lo hace bien. Aquí lo encontré. Es en Guanare. Que hicieron el pesebre más rápido del mundo para hacer feliz a Nicolás. Ahí está, lo encontré. Bien, vamos con las noticias que de verdad duelen. Dice la FAO que el bloqueo a Venezuela es inadmisible. No es inadmisible que la gente no tenga, primero, libertad, comida, luz, agua, educación. Eso no importa. Hablan de un bloqueo inadmisible. Lo inadmisible son las cantidades de veces que la FAO certificó al chavismo como gran garante del proceso de alimentación nacional. Le otorgaron cualquier cantidad de certificados a los planes de siembra, de desarrollo agrícola, de desarrollo agropecuario que emplazó Chávez y Nicolás Maduro. Mientras todo el proceso marcaba el increíble proceso de destrucción en todos los sentidos. Campo, campo, agroindustria, industria. Todo fue destruido por la Revolución con el aval de la FAO y con las felicitaciones de la FAO. Vuelvo a recordar un artículo que escribí en el 2007-2008. Es posible la hambruna en Venezuela y especificaba precisamente cómo la FAO volvía a certificar a Venezuela, a Chávez en ese específico en aquel momento, como una persona que aseguraba el desarrollo alimenticio de un país. Y también la FAO aclaraba que Venezuela estaba muy al día con los pagos a la FAO y unas bonificaciones extraordinarias. Lo cierto de todo esto es que cuando tú ves el nivel de destrucción del país, por eso es que es muy importante, ya pasando el criminal acompañamiento de la FAO, de señalar las sanciones como el problema, está el querer colocar, estos son más descarados, porque cuando se quiere de verdad hacer algo por atacar el problema de lo que significa maduro para el país, se cree o logran dejar que implantan una matriz donde se cree que el problema es maduro. No, desde la llegada del chavismo, Venezuela está en un franco proceso revolucionario de destrucción. Y desde la llegada del socialismo en 1958, Venezuela simplemente perdió la vía del desarrollo. Entonces, aquí hay que ser muy claro con eso, que la FAO simplemente es una organización cómplice de esta desgracia, punto a punto, cómplice, como otras tantas multilaterales. Y en este caso, simplemente es eso, es realmente vergonzoso escuchar ese tipo de comentarios por algo que es un referente global.